Vamos a ver, estábamos por aquí, yo quería mirar, eso es, 36% del juego completado, solo dos diamantes de estos del 100% de las cajas, poco pocho, pero creo que para algunos de los 100% me falta alguna habilidad o alguna mierda o algo, porque no sé, no he visto la forma. A ver, menos en la primera pasada de varillas de esas pantallas. Así que, heavy machinery, let's go, vamos para adentro. No he comprobado que todo esté correcto, pero bueno, supongo que irá bien. Por cierto, si escucháis que se cuela mucho del ventilador, pues eso, estamos a más de 40 grados, en mi habitación bastante más, así que, sorry si hay mucho ruido del fondo y demás. Vale, de momento, uff, no parecía que fuera a llegar con ese salto, tío. ¿Esto será por arriba? Por arriba, let's go. Vale, ya vamos teniendo pantallas diferentes, porque antes a, ya, yo el otro día estaba viendo que había varias que eran, como que se repetían dos y tres veces. Esta es completamente nueva. Vale, he hecho esto bien. No sé si, supongo que, ah, tocar los calientes me quema y me mata y tocar los fríos, ah, puede que esté bien, pero me congelaré y me mataré. No, tocar los fríos está bien, si no, no se podía hacer ese salto de todas formas. Vale, vamos a hacer estas. Ah, vale, no, eso me quita el agua, yo pensé que iba a poder saltar. O sea, que a esos ni tocarlos. Cojonudo. Vale, vamos a ver. Hay algunos saltos que da la impresión de que no vas a llegar. Vamos a pillar esto. De momento yo intentaré pillar el 100% de cajas, pero lo de siempre. Si hay cositas que me haya dejado o cosas que a las que no pueda llegar, pues supongo que al final del juego, si hacemos como un 90-95% de... What? Pensé que podía saltar encima de ese. 90-95%... What? Era la última vida. O qué? Bueno, vamos a llegar rápido a donde estaba, y no sabía que estaba en la vida a cero ya. Eso, lo que digo siempre, si tengo como un 90-95% al final del juego, pues intentaré a... Hacer backtracking y hacerlo al 100%. Voy a ir ya rápido, porque ya he visto más o menos a lo que tiene el nivel. A ver si está donde he muerto. Y ya he visto que... La mayoría de estos bichos no se las puede rebotar encima porque te matan. Vale, voy bastante rápido ahora yo creo. Al principio, como es la primera vez, pues siempre voy un poco precavido. Pero ahora que he visto lo que tenía que ver, ya sé cómo continuar por estos niveles. Vale, esto fuera. Uf, este. Vale, cuando esté arriba. Y desde aquí no he visto más. Uf, casi me como esa. Vale, yo creo que ahora lo estoy haciendo bastante bien. Ojo a la vida. Nice. 8 checkpoint. Perfecto, ahí. Vale, creo que voy a poder avanzar... Si esto es todo lo que tiene el nivel, voy a poder avanzar más o menos rápido sin... Sin ponerme a perder... Vida como un cabrón. Que en el stream anterior, que fue también en el que empezamos el juego. Hubo un par de pantallas, sobre todo la del puente. Que se me hizo un poco cuesta arriba. También como está sin parar de hablar y demás, pues... Tenía menos focus y eso. Bueno, ganamos otra vida, así que nice. 2 de 3 y 3 de 3. Stage de bonificación. Vamos a ver si... Si me sube al menos un par de vidas. Vale, son 5 rebotes. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1... ¡No! Quería hacer la de la izquierda primero. ¡Fuah, qué mal! Bueno, más o menos. No era como lo tenía pensado. Pero ha salido bien. Nice, perfect. Aquí no me dan dos vidas al acabar. ¡Qué cabrones! Normalmente me darán dos vidas al acabar las stages de bonificación. Esta vez no me dan ni una. Justo ahora que las necesito más que nunca. Pero bueno, conseguimos por manzana la séptima vida. Y vamos a continuar por aquí. De momento el nivel yo diría que... No debería haber ninguna caja que me haya dejado. Pero, uff, casi palmo ahí, ¿eh? Pero, a ver, acabo mucho en niveles en los que quizás no habré visto alguna... Alguna ruta alternativa o algo y luego siempre sale que me faltan algunas cajitas por pillar. Vale, por aquí abajo... Esto me viene de puta madre. Eh, no puedo pillarlo. ¿What? ¡No! ¿Qué dices? La puta perspectiva me ha traicionado ahí. Vale. Bueno, se ha conseguido. Da igual, está bien. Y aunque haya perdido la vida, no he perdido mucho avance. Tenía el checkpoint bastante cerca. Ojo. Ah, vale. Plataformas que se caen. Ok. Pero no estás dejándome costita. Que estoy avanzando aquí un poco... Me interesan las... Estoy a punto de pillar otra vida. Vale, nice. Por arriba ahora. Me queda poquito para otra... ¿Cuánto...? ¡Ah! La plataforma. Estoy gilipollas. Me he tirado sin mirar, macho. Voy a centrarme que ya estoy haciendo el tonto. Ahí estamos. Vamos. Más que hoy con... Hace especialmente calor. Y mi IQ está en cero. ¡Ujo! Lo que me había dejado antes, tú. Lo que me había dejado de cajas antes, tú. Esto no lo había visto antes. Me ha venido bien morir. Porque no había visto todas esas cajas que... Que luego... No he completado el 100% nunca. Vamos a pillar todas estas. Vida extra. Vale, ¿y ahora? Vale, era esto por aquí y por arriba. Se van a hacer lo de la plataforma, ¿no? Ok, entiendo. Vale, salta demasiado pronto. Hostia, soy malísimo, ¿eh? Soy malísimo. Soy malísimo, tío. Vale, vamos a continuar por aquí, entonces. Que no se me olviden estas. La verdad es que estoy pillando a las vidas de 100 manzanas. Así que tampoco... Estoy perdiendo tantísimo. El gato que lo tengo detrás ya se ha despertado. Le voy a maullar de fondo. Casi me hostio ahí. C. Vale, ahora hacia arriba. Vale, quiero pillar esto de aquí. Me falta una más. O sea, que me he dejado cajas en algún sitio. Me he dejado cajas en algún sitio. Porque me faltaba una para... No sé si eso es una stage de bonificación o algo. Porque nunca... Nunca he podido entrar en una de esas. Pero ya quiere decir que me he dejado cajas. O sea, que... Va jodida la cosa. Pues quiero... Quiero esas manzanas para pillar la vida. 10 manzanas. Ya solo me quedan otras 10. Vale, ahí van 5. Eh, una caja con una vida. The fuck. Me he ido abajo del todo. Izquierda. Ahí está. Pillamos la vida de las manzanas y la vida de la caja. Eso es izquierda. Y luego derecha. Eh, 3 vidas. What? Quiero las 3 vidas. Ahí va una. Ahí van 2. Y ahí van 3. Pues me viene perfecto esto. Me he dejado... What? Supongo que la stage... Esa de bonificación a la que no he podido acceder. Estaría las otras 33 cajas que me he dejado. Yo creo que a partir de aquí... Ya no vamos a poder pillar el 100% de cajas. Así que debería... Centrarme en acabar los niveles rápido. Para... Seguir avanzando. Porque... Acaba de morir Crash ahí, aplastado. Esto es re vintedísimo. Vale, completamos otro nivel. Vamos para el siguiente. Vamos para el siguiente. Ha estado bien, pero... Ha estado diferente y tal. Pero como se ve... Vaya complicando esto. Voy a estar bastante jodido en los siguientes. Espero que no haya un nivel como el del puente igualmente. Vortex Power. No he visto el nombre del nivel, pero... Tiene mala pinta esto. Tiene pinta que voy a sufrir. Uf, esa cámara desde arriba. Ok. Vale, tengo que pasar... Entre rayo y rayo, parece. Y se va a ir complicando. Ok, vale. Pero con tres máscaras... Puedo pasar más fácilmente. Mejor mal que acabe el nivel anterior con dos. Checkpoint. Nice. Ahora aquí debería esperarme y pillar otra vez la máscara, ¿no? No sé si se me extiende el... El coso. Si... Si la rompo. Pero por si acaso yo me espero, lo extiendo... Así y ya está. Vale, no sé si... Tengo que ir ahora por la izquierda o algo. ¿What? Vale, no me hace inmune a... No me hace inmune al... Al nitro. Yo creía que iba a poder pasar tranquilamente. Ok, pues... Una cosa que hemos aprendido aquí. ¿The fuck? Claro, como... Como pasé... Mierda. Como pasé con la invencibilidad a... Ni... Ni echéis cuenta lo que había ahí. Vale, activamos esto que no sé para qué sirve. Y ahora... No voy a tirarme ahí. Eh... Por pasar corriendo. Como que... Vale, ok. Vamos a intentar no perder vidas que... Ya empiezo otra vez a... A liarla. Y a ver si puedo mantener la máscara... A ver si puedo mantener la máscara... Aquí sin perderlo. Vale, aquí hay mucho cuidado. No, que hijo de puta. No sabía que iba. Creía que... Los ciclos eran en el horizontal. Pero bueno. Gracias a no haber perdido la máscara... No la he liado ahí. Voy a pillar primero el checkpoint... Y luego voy a mirar a ver si había algo detrás. Por si acaso la lío. Seguro que me dejo cajas en todas partes. La puta madre. Hostias. Es que aquí sin ver... Nah, paso y no veo nada, tío. No veo nada. Prefiero acabar el nivel antes que... Investigar cosas que... No sé si... Va a haber algo o no va a haber nada. Vale, vida extra. Nice. ¿Esto cómo lo hacemos? Saltando por aquí, ¿no? Uy, casi muero ahí. Casi muero ahí. Aquí hay un montón de caminos hacia atrás, pero... Que no sé si... ¡No! No había nada. Había asumido que había suelo ahí. Había asumido que había suelo. Nota mental. ¡Ah! Estoy perdiendo vidas gratis. Nota mental. No explorar mucho. Porque el 100% de caja. Parece que no lo voy a pillar en las primeras vueltas. Y solo estoy perdiendo vidas gratis. Vale, manzanitas. Puta madre. Esto por el centro. Vale, y aquí es donde palme. Vale. A ver. No quiero... Morir. 28 de 42. Misión cortita. ¡Hijo de puta! Que no sepa que la quiero. Sé que no voy a pillar el 100%. Ya, pero bueno. Va a ser a... 3 más 32 de 42. O sea que me ha dejado 10. No, me he metido aquí sin querer. Voy a haber pillado vida por manzanas. Pero me he metido sin querer en el final de la misión. Bueno, pues ahí tenemos otro nivel. Este ha sido más cortito. Supongo que haciendo los backtracking del camino de izquierda. Es como se podían pillar a las 10 cajas restantes. Pero sin tener visión. Ahí va a ser complicado. Esto era Cortex Power. Vamos a la Generator Room. La sala generadores. Más para adentro. Ok, vamos a ver. Montón de pantallas con... Con el puto Cortex. Qué feo que es el cabrón. Vida número 12. Por manzanas. Vale, a ver cómo hacemos esto. ¿Será que hay un camino por la delsa? No, no creo. Vale, esto lo he hecho bien. Pero ahora no puedo... ¡Oh! Sí que ha pasado. Nice. Digo, ahora no puedo pasar. Qué putada. Oh, what? No había visto que era una de las que se caían. Qué mal. Desde el principio. Vale, vamos a ver. Tampoco había hecho tanto. Tampoco había hecho tanto. Lo he hecho bien. De puro milagro. No, no. What? Me he pasado de largo. Me he pasado de largo. No puede ser. No he pasado de largo. La perspectiva... Me he jugado muy malas pasadas en este juego. Vale, vamos a ver ahí. Voy a medir el ciclo esta vez. No, no. Uf. Va, perfecto ahí. Nice. Pillamos la primera de estas. Creo que primero derecha y luego fondo, ¿verdad? O quizá... Vale, aquí hay checkpoint. Sí que era primero por la derecha. Oh, y la plataforma vuelve a subir. He desperdiciado la vida. He desperdiciado la vida. O sea, que era primero por aquí. No. Qué cojones. Todas las vidas que me había costado tanto farmearlas estoy desperdiciando ahora, tío. Y todo para hacer bad trekking para pillar una vida. O sea... Qué bueno, con las manzanas son dos al final. Pero... Ojo, no jodas que la plataforma se cae. Me he salvado la muerte ahí. Vale, entonces a... Continuamos por aquí. Casi me caigo. Segunda de la... Esta de bonificación. Casi me muero. No me jodas. Creía que estaba entre medias. La perspectiva me juega muy malas pasadas en este juego. Vale, a ver ahora. Tengo que calcular cuando esté. Soy retrosa mental, tío. Hostia, qué mal. Qué mal, tío. Nada, mis vidas se van a ir... No puedes. Estoy... Estoy regalando vidas. Estoy regalando vidas. Cada vez juego peor, tío. Cada vez estoy jugando peor. Es como si estuviera haciendo un speedrun... Inconscientemente. Y hay veces que... Que me puede el ansia y voy demasiado hacia adelante. Tendría que ir más tranquilo todo el rato. F. Vale, aquí hay que medirlo bien. Aquí hay que medirlo bien. ¿What? Ahí tengo que pulsar... Ok, ok, ok. Aquí hay que pulsar... Dejar pulsada la A después de rebotar a la última caja. Porque si no, no llegas con la altura. Es una mecánica que no había tenido que usar antes. Así que... Al menos en cajas. En otras... Lo he hecho tres veces, tío. En otras plataformas sí. Pero en cajas no había tenido que... Que hacerlo nunca. Hablé de ganar más impulso. De hecho, si lo hago en todas las cajas es muy fácil. Se me ha ocurrido, digo... Y porque no lo uso en todas las cajas. Y como vuelas más... Es muchísimo más fácil. O sea que es súper fácil esta bonificación. Solo tienes que dejar pulsada la A. Y tienes un montón de tiempo para corregir en todas las cajas. Era algo que no estaba usando antes. Hay un montón de cajas abajo. Que digo yo que... Ah, no. Pues me matan. What? Ahí me he tirado a posta porque no pensé que me fueran a matar. Yo pensé que se iba a poder acceder a... Si cogíamos como ese... Ese camino que parecía camino alternativo o algo. Así que a saber cómo se irá... Hasta ese camino. A ver, recuperamos ahí otra vida. Vale, ahora supongo que bajaremos e iremos por el camino de izquierda y pillaré... Esas cajitas, ¿no? Supongo. Vale, sigue moviéndose esto. Checkpoint. Let's go. Nice. Y aquí es donde pillamos las cajitas. Vale, vida número 10. Estamos recuperando aquí un poco. ¡No! Va más rápido de lo que parecía esa. Lo bueno es que acabo de pillar el checkpoint. Me he caído por el fondo. Dios, no lo había visto. No pensé que le hubiera dado tanta... Pues te he dicho que nos estábamos recuperando, pues acabo de regalar dos vidas. El fondo va más rápido. Así que hay que medir ese timing. Vale. Y ahora... Vale, por aquí... Y al fondo. Esto va a haber que saltar... Por ahí... Eso es. Pero no demasiado rápido. Vale, ahora rayitos... ¿Qué tengo que hacer? ¡Hostia! No había visto que... Yo creía que me iba a tirar de rayo a rayo... O sea, de Tesla a Tesla un rayo. Y no había visto... Estoy gilipollas. No había visto que... Mientras estoy hablando soy malísimo. Eso, que... En el suelo había una barrera. Que era... Lo que me iba a matar realmente. Vale, por aquí... Tengo que repetir todo esto. ¡No! Soy malísimo. A ver si dejo de... Cagarme encima, macho. Me están durando los niveles de la hostia... Por... Muertes... Súper tristes. Vale, lo voy a hacer despacio y ya está. Como antes. Ahora. Debía estar cerca del siguiente checkpoint... Porque... Tengo que repetir un huevo... Por la muerte esa. Ahí, nos ponemos en el borde de... De más a la derecha... Y así tenemos más tiempo de reacción... Para hacer ese salto, yo creo. Vale, ya quiero... Aquí era... Esto, esto... Y pillamos tres vidas. Nice. Para compensar la misma en que edad, pues... Tres vidas, gracias. Ojo, y era el final del nivel. Me he bajado diez cajas en algún sitio. Que a saber... Era el final del nivel, ya. Son niveles cortitos, pero... Como me la paso muriendo... Se me hacen más largos de lo que debería. Supongo que por ser el primer run. Luego ya te lo sabes todo y ya... Entre memoria muscular, conocimiento y demás... Ya te lo vas pasando más rápido. Toxic Waste es el siguiente. Así que... Vamos para adentro. Ok. Me he quedado mirando porque digo... Vaya inicio más raro. Pero ya todo tiene sentido. Voy a seguir intentando romper el 100% de cajas. Ya estoy viendo que... En ninguna pantalla lo consigo. Pero bueno, cositas del primer run, supongo. Vale, esto lo matamos así. El vacío está puesto ahí a mala hostia. Me hubiera caído si no hubiera reaccionado rápido con ese salto. Parece que esta misión va a ser todo el rato... Acerca de saltar los barriles. Uf, de aquí salgo casi con otra vida. Por manzanas. Pasas todo el rato una línea recta saltando barriles. Me parece bien. Vale. Aquí podemos calcular un poco. ¡No! ¿Qué dices? Y empiezo desde el principio porque no he pillado el checkpoint. Parece que no, pero hay que calcular... ...más de lo que parece ahí. Y checkpoint. Nice. Y no he perdido la máscara. Vas a ver qué tiene el nivel ahora. No he perdido la máscara. Que es... ...importante porque... ...para cosas que son first time, como lo que viene ahora... ...así tengo algo de margen. Vale, esa es la segunda. Así que el nivel de bonificación tiene que estar cerca. Nice. Vale, he hecho esto bien, he hecho esto bien. No vienen barriles ya. Ahí, ahí viene. ¡Oh! Ahora vienen botando. No me jodas. Tengo que calcular el... Pero no vienen botando todos. Tengo que calcular... ...el rebote. Uno de cada tres. Viene... No, 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 no. Vale, ahí he perdido mi... Ese lo tiré rebotando. Ahí he perdido mi... ...mi máscara. Espero pillar otro checkpoint detrás de esto. Este viene rebotando. Y aquí es donde tengo que hacer lo mío. ¡No! ¡Qué mal! Tenía el checkpoint justo detrás. Lo tenía justo detrás. Y ahora voy sin máscara. Nice. No está mal. ¡No! ¡Uf! Eh... Soy... Soy un genio. Lo he hecho de puta madre ahí. Se va botando. Nice. Ahora lo he hecho muy bien. Ahora lo he hecho muy bien y bastante rápido. Checkpoint. Ahora lo he hecho bastante bien. Vendría bien pillar una máscara. A ver si me dieron una... Vale, ahí hay una vida. ¡No! Justo... Me he dejado aplastar. Tengo ocho vidas, así que... Esta misión... Si por lo que sea me quitarán todas las vidas. Nice. Ahora rebotan todas. Bonificación. Dame vidas, dame vidas. Let's go, let's go. Espero que me tiren como dos o tres vidas aquí por si acaso porque me veo cagándola muchas vidas en esta pantalla. Como haya más cositas de este estilo. No, what? Ah, cuando explotan una explotan todas en cadena. O sea que tengo tiempo. Vale, ya sé cómo va, ya sé cómo va. O sea que... Si no me interesan las manzanas simplemente voy al final, pillo las vidas y ya está. Y todas las cajas se rompen igualmente. Así que no tenía mucho misterio. En plan, si quería pillar todas las manzanas pues podía hacerlo bien. Pero si no, voy al fondo y ya está. ¡No! Aquí sí que se... Es el final de la pantalla ya. Sí que se complica aquí, tío. Vale, tengo que saltar justo detrás de eso. Eh, pues me veo perdiendo las típidas que me quedan. Lo hice bien. Lo he hecho perfecto. Y 39 de 39 cajas. Tenemos otro diamante. Lo he hecho perfecto ahí, tío. Justo digo, me veo perdiendo las típidas. Lo hago justo a la siguiente. Casi perfecto pero es muerta. Bueno, tío. El puto juego. Ey, ¿no me dan el diamante? ¿No hay diamante aquí? Igual. Sí que me lo daban y no lo he visto. O algo. Sí, si me han puesto el diamante en la cara por pillar el 100% de cajas. Y no lo he visto. Estoy ciego o algo. Vale, tenemos boss. Parece pinstripe potorú. Pues, let's go. Vamos para dentro. Si había diamante, estoy ciego y no lo he pillado. Oh, este lo recuerdo de los Pirates of the Sex. Hay que pillar la cobertura de los muebles y no sé en qué momento, cuando recarga creo, a pegarle. En algún momento. Ah, cuando rec... Vale, cuando está entre... Ahora. Sí, era justo así. Tiene tres, seis... Tiene seis golpes de vida. O sea, hay que pegarle... Yo creía que... Hacía como una animación más larga de recargar, pero... Parece que simplemente cuando... Cuando hace esta, cuando pasa por el medio. Ya no recarga, ¿o qué? Ahora. ¡No, mierda! Vale, ahora, cuando se den casquilla el arma. Creo que es cada tres ciclos, puede ser dos. Ahora han sido dos. Uno. O cuando está abajo. Ahora, se va a encasquillar. Vale, era cada dos. Tenía que... Tenía que probar. Es cuando está abajo, eh. Creo que la cobertura... También puedo pillar la cobertura a la derecha. No estoy limitado a estar aquí. Vale, ahora subirá. Y luego cuando baje se le encasquilla. Ah, no. También se le encasquilla ahora, ok. Ahí. En cuanto deje de disparar. ¡No, mierda! Bueno, no estoy acostumbrado. Tengo que medir los... Los timings para no morirme. Ahí estamos. Vale, cambiará ahora de patrón o algo. Ahora sería más cerca desde la derecha. Porque si no, no me da tiempo. Sí, ahora tenemos que hacerlo desde la derecha. A ver el último golpe. El gato maullando de fondo. No sé si lo veis. Vale, ahora se encasquilla cuando está arriba. Ahí está. Let's go. Ya, nos cubrimos por si acaso. Gato, cállate cabrón. Y ahí está. El boss facilito. Ha sido la segunda. Pero bueno, la primera estaba aprendiendo ahí un poco... Cómo funcionaba la cosa. A ver si mi gato se calma. Que si no le vamos a tener gritando aquí de fondo. Facilito el boss. Facilito el boss. Siguiente pantalla de High Road. Vamos para adentro. No, otra pantalla de estas. No, no puede ser. Me dan dos vidas nada más empezar. Como diciendo... Venga, campeón. Espera, ¿es hacia atrás? Y ha aparecido esa madera. No, no me jodas. No sé si tengo que ir atrás o adelante. Aparecen maderas aquí. Eh, pero esto es una mierda, tío. ¿What? Me estás jodiendo. Tú, tengo graves problemas de confianza haciendo esto. No me jodas. Vale, he ganado dos vidas a cambio de una. Ah, era simplemente como para pillar cajas medio secretas o algo. Uf. Vale. Y ahora espero que el resto de la misión sea relativamente normal. Eh, aquí me voy a tirar todo el puto día. Porque si la otra misión del puente me costó... Supongo que esta será más difícil. Odia al puto bicho este. Se va a esperar a que... A que corra yo para correr detrás mía. Vale, vida gratis. Uf. Creía que no llegaba. Vale. No llego. No llego. Lo he hecho demasiado mal. Desde el principio otra vez. Uf. Uf. No sé si quiero hacer esto con un supersalto. No sé si quiero hacer esto con un supersalto. Vale, checkpoint, vida Nice Estoy pasando más fácil de lo que De lo que estaba haciéndolo En el otro nivel El hijo de puta del jabalí este Ahora se direcciona hacia donde estás tú Para matarte Me decía yo que estaba perdiendo pocas vidas Uy, ahí me tiran otra Voy a esperar a que vaya en la otra dirección No, que hijo de puta Que hijo de puta Me va a quitar bastantes vidas esto Gato, cállate No puedo hacerte casa ahora, tío A ver, un momento de pausa Que mi gato reclama atención A ver si se duerme o algo Porque a estas salas nunca le dejo pasar Porque se pone siempre así Bueno, en realidad está así todo el rato Pero en medio del stream Pues no es plan Y como no le puedo hacer caso Maulla, maulla, maulla Y se piensa que, yo que sé Que no le quiero hacer caso o algo Entonces no me gusta Vale, voy a ver si la tortuga Se gira o algo Porque necesito que esté más cerca del borde Vale, eso es Justo ahí Ahora sí Tengo que encadenar Parece cuatro tortugas Por lo que veo al fondo Vale Justo al límite Uh, esto está hecho mal La hostia Vale, pero le hacemos bien a la primera Nice Y tenemos stage de bonificación Para ganar unas cuantas vidas Que me van a venir bien Porque Como le queda mucho más al nivel Estoy jodido Voy a ir directamente al fondo Ua, soy gilipo Digo, voy a ir directamente al fondo Porque todas las cajas No creo que las vaya a pillar O sí ¿Se puede? Y luego como pillo las del otro lado Voy a pillar primero las vidas ¿Cómo sería? No sé, se va a quedar así Yo he pillado las dos vidas Algún día volveremos a por el 100% Yo he pillado las dos vidas Que es lo que me interesa Para pasar el nivel Algún día volveremos a por el 100% Vamos a ver De momento esto Ojo, es el final ya Pues creo que solo me faltan las cajas del nivel de bonificación Nooo, que mal Solo me faltan las cajas del nivel de bonificación Me lo había jugado y funcionaba de esa forma Vale, perfecto Ahí tenemos otro nivelito Y vamos a por lo siguiente Aunque me he olvidado 14 cajas creo que eran Ahí estamos Vale, estamos avanzando no tan lento como al final del stream de ayer Pero no tan rápido como al principio del stream de ayer Vamos a Slippery Climb O sea Escalar Espera, el diamante es rojo En vez de Plateado es rojo esta vez No sé A qué se deberá eso Slippery Climb ¿Cómo sería? Escalada resbaladiza Sería en español Ok Vale, este tipo de nivel me suena bastante Si me suena es porque se lo he visto a Serks Y si... O porque... O cuando lo veo ojo a de pequeño y demás Ah, pero si me suena es porque va a ser difícil Pfff, empezamos bien Si me suena es porque va a ser difícil Es todo sin checkpoint Es todo sin checkpoint Hostias Espero que no le he quedado ahora mucho al nivel Buah, pero es que me da... Me da todo el sida repetirlo todo Creo que el 100% de... Mierda El 100% de cajas le van a dar por el culo Porque estoy hasta la polla de perder tiempo El 100% de cajas para otro run Hoy no Si esta la voy a repetir todo Y... A pillar las cajas me hace perder mucho tiempo Así que voy a ir con un poco más de velocidad A simplemente pasarme el nivel Supongo que desperdiciaré un montón de vidas por manzanas Pero oye, es lo que hay Ufff... He hecho bien en corregir ahí De hecho si no pillo las cajas Esto es bastante más rápido Bastante, bastante más rápido Si no pillo las cajas No es tan tedioso ¿What? Y ahora ponen checkpoint ahí Pero si antes no era una caja de checkpoint Me están vacilando, ¿no? Antes no había ahí un checkpoint Lo hubiera visto Si hubiera habido un checkpoint ahí Lo hubiera visto Ahora que no he pillado todas las cajas ¿Será que si no pillas todas las cajas Sí que te ponen el checkpoint? Que antes no tenía checkpoint Me estás jodiendo Qué mal He hecho dos veces lo mismo, tío Voy a tener que repetir desde el principio Por vidas, al final, ¿eh? Era la última, de hecho Bueno ¿Qué más ahora? Otro checkpoint me vendría bien, ¿eh? Justo ahí Nice De puta madre ¿Esto es territorio inexplorado de momento? No quiero ir muy rápido por si acaso Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Y por hacerlo lo más rápido posible Vamos más lentos porque me he caído Me quedan cuatro vidas Como pierdo todas las vidas Tengo que reempezar desde el principio Así que Mejor voy a hacerlo despacito Que desde el principio ya es demasiado A la mierda Nada, voy a ir tranquilo Voy a ir tranquilo aquí A ver, que me coloco la silla Voy a ir tranquilo aquí Y no quiero tener que repetir Todo el nivel desde el principio Que ya lo he tenido que hacer antes De hecho Gato, cállate, cabrón Con algo nunca le dejo de estar aquí Cuando hago stream Me distrae muchísimo Vale, bien Y me da tiempo a eso Veo estas dos cajas Porque, vale, no tengo manzanas Ahora No he visto los pinchos Soy ciego No los había visto Estaba centrado en las manos Y no había visto los pinchos Me quedan tres vidas O sea Este nivel es una mierda Modo mudo Modo mudo hasta que Hasta que me lo pase Modo mudo hasta que me lo pase Si no, estoy jodido He vuelto a dudar He vuelto a dudar Exactamente en el mismo sitio Una vida Casi me muero No, no What? No estaba pu... Vida cero Solo tengo este intento Ah, me darían Muchísimas ganas De cambiar de juego Si tengo que repetir este nivel Pero muchísimas Pero muchísimas Pero hay que cumplir Y quedan dos horitas Igualmente lo quiero pasar Que el crash está de puta madre Pero este nivel Ah Es un dolor Este nivel es un puto dolor Vida número cero Y no voy a pillar vida Por manzanas Porque todavía estoy por la mitad Casi la palmo Ahí otra vez Dame vida Vida, vida, vida Dame una vida Vale, tenemos otra de estas Necesito una vida Voy a pillar las manzanas Por si acaso Pillara una vida Por cien manzanas No, no, no Uff Voy a... Voy a... Voy a estar callado Voy a centrarme No llego No, sí que llego Dos vidas Uff Y aquí es donde moría antes Y es el final Y otras dos vidas Final de la pantalla Joder Joder Necesito ir al baño Después de esto No era para tanto la pantalla En cuanto ya le pillas Un poco el truco Pero... De primeras A... Es un noob killer Esta mierda ¿Eh? 33 cajas a la mierda Whatever Fuck Vaya puto nivel de mierda Me estaba viendo Lo he pasado con la vida Cero Estaba viendo que lo tenía que repetir Otra vez desde el principio Y digo No No, no, no No puede ser ¡Suscríbete al canal!